Intermedio en Solfa El sol era como una bola de fuego que quemaba el monte. Bajo la sombra más cerrada del algarrobo se escondían los animales, buscando el lugar más fresco. El único que no tenía problemas era el sapo, que apenas asomaba los ojos fuera del agua y se zambullía de rato en rato hasta el fondo del río, donde el agua siempre era más fresca. ¡Puf! Eso es casi como Buenos Aires, dijo el sapo hablando solo. Y se quedó pensando, porque en cualquier momento le iban a pedir un cuento. Pensó una historia y pensó otra historia, pero todas le daban calor. Pensó de vuelta y se dijo, Ya sé, les voy a contar las cosas que hacen esas gentes de por allá en un día cualquiera. A ver, amigo yacaré, dijo el sapo, necesito que me ayude a ordenar algunas ideas. Pregúnteme usted todo lo que se le ocurra de la gente de Buenos Aires, que yo le voy a contestar al vuelo. El yacaré miró para arriba, abrió grande la boca y comenzó a preguntar. ¿Con qué visten? Con blue jeans. ¿Qué música escuchan? El long play de rock and roll que está primero en el ranking. ¿Qué toman? Scott on the Rocks, los grandes y 7-Up, los chicos. ¿A qué juegan? ¿Cómo se entretienen? Preguntó el jacaré un poco molesto. Juegan al rugby, al pool, al Windsor, miran en la TV los programas de rafting, leen el best seller de moda y ven western en el cine. ¿Cómo me perdonarás, don sapo? Dijo el jacaré. Pero no entiendo nada. Y no le creo. ¿Qué le hicieron en Buenos Aires? ¿Con qué palabras vino hablando? Y mientras el sapo se quedaba pensativo, el jacaré se metió al agua murmurando. Sapo mentiroso. Miren si les voy a creer que en la Argentina la gente va a andar hablando con esas palabras.